Hola, hola, buenas tardes, os habla Justo Serrano de Justoserrano.com y bueno, hoy vamos con otro videito y lo vamos a hacer de Fortat Pace aquí lo que os voy a enseñar un poco es la estrategia que yo llevo sabéis, y bueno, y también hacer un poco las tareas que como veis quedan 7 minutos y 56 y bueno, pues ahora vamos a ver como se hacen para que veáis que son 4 pasitos muy muy facilitos bueno, aquí lo que os quiero enseñar un poco es la estrategia que yo estoy siguiendo para que también la sigáis un poco conmigo a ver, como veis aquí a ver si salen, ahora sí yo ingresé en Fortat Pace con 50 dólares compré 10 paquetes de los antiguos que había de 10 o de 5, había de 1 y de 5 bueno, yo ingresé solamente con 50 dólares con 50 solamente, no he puesto nada más como veis, pues bueno, fui comprando paquetito a paquetito según iba generando, si os dais cuenta fue el 4 de marzo cuando yo ingresé con 50 dólares, compré 10 paquetes de 5 y hasta el 19 de marzo, o sea que pasaron 15 días para generar, o sea, y generaba porque eran otros paquetes generaba más despacio y bueno, generé y compré 2 de 5, otros 2 de 5 o sea que generé 10 dólares en 15 días luego ya del 19 de marzo, mira aquí también generé otro de 1 dólar o sea, compré 2, generé 11 dólares y bueno, compré 2 de 5 y 1 de 1 y aquí ya nos pasamos al 27 de marzo o sea que son 12 días 12 días después, ¿no? 8 días después, aquí compré 3 de 1 dólar bueno y así según veis, 27 de marzo, 31, etc, pero bueno lo bueno está aquí, aquí empieza el 15 de abril que es cuando empieza el paquete de 1x3 como veis el 15 de abril compré 5 paquetes de 1x3 aquí veis, 5, 5, o sea, 5 dólares y me tiene una ganancia de 15 dólares que ya me ha generado 4,14 y 4,14 esto es en el repurchase y en el cash y aquí la estrategia que yo estoy siguiendo es durante, vamos a poner unos 60 o 90 días no lo tengo muy claro hasta que lleguemos por eso estoy grabando los vídeos para que vayamos paso a paso bueno, pero el caso es ir recomprando todos los días todos los días, todos los días aquí si veis, bueno, tardaba un poco más en generar pero bueno, aquí ya mirad 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 o sea que un poco comprar todos los días nuestro balance, seguir recomprándolo en bonos de 1x3 ¿por qué? porque bueno, ahora más o menos yo como ya veréis aquí, vamos, como veis aquí no vamos a echar cuentas pero aquí hay una pasta digamos que yo estoy generando unos 5 dólares como veis aquí, ayer antes de ayer fueron 4 y ayer fueron 5 o sea, yo estoy generando unos 5 dólares diarios el caso es ir recomprando y recomprando hasta que generemos unos 80 dólares diarios que 40 se nos irán se nos irán al repurchase y 40 al cash o sea, cash es que vamos a cobrarlo todos los días y en el repurchase esos 40 los usaremos para reinvertirlos y que bueno, la cadena no pare pero 40 dólares al día durante 30 días son 1200 dólares que no está nada mal así que como veis esta es la estrategia que sigo empezando, ya os veo, con 50 dólares aquí a lo mejor sería bueno empezar con 100 dólares y empezar comprando paquetes de 1x3 lo que pasa que bueno nosotros somos más antiguos en el negocio y eran otros paquetes los que había y bueno, pues yo empecé con 50 pero para que veáis más o menos o sea, esa es la estrategia la estrategia es generar 80 dólares al día 40 para recomprar y que siga la cadena seguir comprando paquetes para que no vayan generando cash y esos 40 ir ya cobrándolo si queréis o si no, ir más para adelante yo por ahora la estrategia lo voy a hacer así hasta poder generar 80 y cobraré durante 30 días lo grabaré para que podáis verlo y bueno, a partir de ahí ya a lo mejor sigo otra estrategia y sigo comprando todo en vez de cobrándola a mitad así que bueno, eso es simple esa es la estrategia que voy a seguir que os voy a enseñar y que bueno, si alguno se decide y queréis hacerla aquí estoy para lo que queráis aquí quiero enseñaros también como veis que yo ya he cobrado o sea, ya me han generado mis bonos 69,35 o sea, que yo ingresé con 50 y ya me han generado pues unos 70 o sea, ya he ganado 20 aparte del dinero que yo ahora mismo si lo parara pues estaría yo al final lo cobraría todo eso y aquí si os fijáis esto yo normalmente bueno, esta noche grabaré un vídeo y durante varios días también para que veáis como recompro esos 5 dólares siempre lo hago a las 12 de la noche hora española pues para que todos los días bueno, pues coger una rutina no fallar ningún día y para que siempre sea la misma cantidad o por lo menos así podemos controlar lo que generamos día a día y aquí como veis pues mirad unos 69 unos 70 y 1.30 pues ya tenemos 2 3 3 dólares aquí a las 12 de la noche pues me generará esos 2 luego lo grabaré en vídeo y lo veis a ver lo que genera y eso es lo que yo recompro eso más que nada para que veáis esto es lo que he generado con las PTC que aquí también bueno, pues cada vez que hago las tareas hago los click los he hecho hace un momento antes de ponerme a grabar el vídeo no me cuesta nada ahora os enseñaré también aunque no creo que salgan porque ya los he hecho pero bueno, os enseño dónde es y bueno, esto así de gratis me ha generado 3,88 que está muy bien es de gratis eso también pues lo he vuelto a a reinvertir aquí como veis aquí tenemos ¿no ves? usted tiene que hacer 4 ads hoy digamos que yo los hice ayer hasta ahora y bueno, si os veis mirad 9 8 7 aquí ahora cuando se ponga a 0 nos va a decir que tenemos ya que hacer otras 4 ads ¿no veis? se carga otra vez automáticamente la página bueno, aquí no nos lo pone todavía pero vamos a recargarla nosotros para que veáis que se pone en rojo ya podríamos hacer las tareas ¿no? pero prefiero que veáis mirad como aquí esto quiere decir que ya tenemos que hacer nuestras tareas y como vais a ver nos vamos aquí a the ads y como veis hay 2 mirad, esta es airmoney esta es la que os digo que cuando veis los anuncios perdono ¿no ves? aquí me dice que ahora mismo no lo tengo porque lo he visto si veis son 6 anuncios diarios de 15 segundos o sea, no es nada y bueno pues céntimo a céntimo te va generando el dinero ¿no? pero la que nos centramos hoy es esta la de surf ads que esta es las tareas diarias como veis nos van a salir 4 tareas o sea, 4 anuncios perdonar y bueno es simplemente pues mirad lo que estáis viendo darle click aquí se os pondrá el anuncio como veis y aquí el contador esto aquí esperamos a que llegue a 10 luego si queréis ver el anuncio pues aquí dais click podéis verlo o sea que no hay no hay ningún problema ¿no? pero aquí ya está que ya hemos hecho el click o sea que ahora cerramos esta pestaña o sea, aquí hay que cerrar la pestaña y nos va otra vez a ver pone visitado habéis visto que son 10 segundos este es el segundo o sea que las 4 tareas tardamos 40 segundos o sea, un minuto en hacer las 4 tareas ¿no? así que como veis otra vez el anuncio que si queréis lo veis lo leéis dais click lo que queráis y al llegar a 10 plazo o sea, esta es la segunda vamos con la tercera como veis es bien facilito los otros 6 anuncios que son para ganarle dinero por verlos en vez de 10 segundos son 15 pero son igual de rápidos e igual de efectivos o sea, muy muy fáciles y todo muy rápido o sea, es un negocio que con 10 minutos al día lo podemos hacer sin problema aquí habéis visto este otro y vamos con el último es un negocio pues eso que con 5 o 10 minutos al día 20 no sé, media hora una hora o sea, podemos generar una muy muy buena ganancia al día daros cuenta y os recuerdo que FortatPay nos paga comisiones cada 30 minutos eso cada 30 minutos nuestro balance va subiendo según los paquetes que tengamos aquí ya como os digo bueno, mirad está acabado como veis ya están las 4 ¿no? pues ahora nos vamos aquí al back office y vais a ver que ya se nos ha puesto otra vez la pestañita en verde ¿lo veis? eso nos dice que hasta mañana tenemos 23 horas 59 y ahora eso estamos calificados para recoger comisiones cada 30 minutos pues nada chicos este ha sido el vídeo espero que os haya gustado la estrategia espero que la sigáis espero que me salga bien que creemos que sí porque este es un negocio para mucho tiempo y bueno, habéis visto que hacer las 4 tareas es muy muy fácil igual que ver los 6 anuncios y para generar un dinerito también gratis para luego reinvertirlo y es todo muy fácil así que nada espero que os animéis que aunque lo veáis en inglés esto está todo perfecto la gente cobrando y ganando un buen cash eso es todo chicos pasaros por mi blog justoserrano.com y bueno pues hasta otro videotutorial hasta luego